Muy buenos días, ¿cómo están todos en este viernes soleado de diciembre? Bueno, pues aquí estoy en ausencia de Gaby Moret, aquí en Nueva Mujer, soy Marcela Bracho y vamos a hablar hoy de cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes en toda su travesía o en su despertar sexual. Acompáñenos. Bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta. Muy buenos días, estamos con un tema maravilloso el día de hoy que creo que les va a servir a todos los que somos padres de familia, madres de familia. Así que quédate con nosotros en estos tres bloques que vamos a dar hoy. Está con nosotros hoy mi amiga, mi compañera, mi colega, Ireri López Salas, es psicoterapeuta de adolescentes, de parejas y bueno, las dos estudiamos juntas en psicoterapia gestalt. Así que bueno, pues te doy la bienvenida para hablar de este tema tan maravilloso. ¿Cómo estás, Ireri? Muy bien, muchísimas gracias. Qué emocionada. Sí, emocionada. Claro, ya habías venido en otra ocasión y bueno, fue maravilloso tenerte aquí con Gaby. Gracias. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de este tema que tenemos tres bloques que vamos a partirlo en tres secciones. La primera sección vamos a hablar un poco de lo que es el despertar de nuestro hijo en la parte sexual. Cómo se da, cómo de alguna manera estamos involucrados los papás, las mamás, todo su ámbito y su entorno familiar para poder apoyarlos. ¿Cómo es el despertar, Ireri? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo en tu práctica y en tu experiencia con tus hijos que tienes adolescentes, cómo ha sido ese despertar? Ok, mira, yo lo veo mucho desde este lugar, primeramente fisiológico, ¿no? Donde hay una serie de hormonas dándonos vueltas hasta la cabeza, por todos lados. Hay muchísima inquietud y mucha información alrededor de ellos que a veces está bien y a veces no. Hay mucha influencia de los medios, no solo a nivel de televisión, sino a nivel de internet, que está durísimo. Y una de las cosas que primero hacen los niños entre los 10 o antes es, en cuanto más o menos empiezan con esta inquietud, buscan la palabra sexo en internet. Y si alguien de ustedes se atreve y va y busca, le van a aparecer unas cosas que son de locura, ¿no? O sea, son unas cosas que la mente no puede asimilar. Manejarla. Así es. Nuestro cuerpo no lo puede asimilar y nuestras emociones, pues menos, ¿no? Entonces, pues para mí esa es como la primera parte en donde se inician los niños hoy en día. Hoy no podemos pensar que si lo tengo en una burbuja, que si yo le digo, que si yo lo controlo, que si yo... Eso no existe. El control es una ilusión el día de hoy. La información está ahí y no necesariamente está bien puesta. Por supuesto, Irer, yo he conocido contigo. Ya no es los tiempos de antes en donde verdaderamente era restringida la información. Nada más nuestros padres nos podían darlo, o nuestros pares, o en la escuela, sino que ahora está a la vista y al acceso de todo mundo. De un clic de distancia. De un clic de distancia. Así es. Porque además antes había televisión y lo podíamos como restringir con algunas claves. Ahora ya no. Ahora todo uno tiene, todos los niños hoy en día tienen ya la posibilidad de tener su iPhone en donde se conectan en cualquier café, internet, con sus amigos y por supuesto que no sabemos otro lado. En la escuela. En la escuela. O sea, es impresionante, ¿no? Yo he tenido casos en el consultorio de niños que tuvieron acceso por otro niño en la escuela. Y bueno, pues ahí está. La información está ahí, ¿no? Y no podemos estar restringiéndola porque si la restringo aquí, pues se van a ir a la casa de enfrente. O sea, no sé. Más que restringir, más que estar cerrándoles los caminos, hay como que dar una visión. Total. Y hay que dar información. Porque la información nos da poder. Así es. Nos da poder de decisión. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, el despertar, el despertar viene de una manera ya como muy espontánea. De hecho, hay que ver que el despertar sexual es desde que nacemos. Ahí está. No podemos dividirnos y escindirnos y decir aquí el de sexo y aquí estamos nosotros. Dentro de las dimensiones de la sexualidad estamos juntos. Hay muchas dimensiones. Es un proceso psico, social, biológico y espiritual. Así es. Son cuatro dimensiones de la sexualidad. Entonces, no podemos apartar que la sexualidad tiene que estar afuera. El niño empieza a despertar desde que está dentro del vientre. Así es. Porque de hecho, nacieron de un contacto físico, de un sexo, de una conexión entre padre y madre en donde surgió del vientre y se dio. Así es. Somos de un orgasmo, vamos a llamarlo así, ¿no? Somos miles de orgasmos. Son miles de orgasmos. Y eso es una delicia. Claro, claro. Y que lo puedan ver así y que sea una forma natural y que podamos hasta llegar a esta esencia espiritual que tú estás hablando que es hermosísima y poder hablar con ellos de esta parte donde no solamente es el cuerpo, ¿no? No solamente está implicado el cuerpo, está implicado tu espíritu, tu emoción. Tus sentimientos. Tus sentimientos. Claro, claro. Porque no solo entonces desde ahí ya estamos despertando. Ahora, ¿cómo encauzarlos a los niños? Porque como tú bien dijiste, el niño en el morbo y en la gana, desde que son pequeñitos, ya tienen sensaciones, ya hay pulsos, ya son los impulsos sexuales. Entonces ya los tenemos, desde que cuando tienes hasta la adolescencia, desde pequeño ya sabes que algo está sucediendo, que algo te conecta con el placer. Es energía vital. Es energía vital. Es energía vital. Así es. Es la fuerza energética por excelencia y la fuerza creadora por excelencia que viene desde la energía sexual. Así es. Entonces desde ahí ya está con esas pulsiones sexuales, no saben qué es lo que está sucediendo, pero ya desde que el niño empieza a masturbarse, desde en ese momento ya está sintiendo que hay sensaciones placenteras. Y bueno, ahorita que tocas el tema de la masturbación, es importantísimo, importantísimo permitir ese espacio, no sancionar el espacio, no satanizarlo, no ponerle ahí un, ah, eso es malo, se te va a secar la mano, se te va a caer el pelo. Esas cosas que antes se daban, no sé, tal vez se siguen dando, ¿no? Este, dejarlo ser, dejar conocer su cuerpo, llévense un espejo, ¿no? Las niñas, llévense un espejo y chequen su cuerpo. Así es. ¿No? Revisen su cuerpo, todo su cuerpo, ¿no? Vagina, todo. Y hablar de las cosas como se llaman. Porque imagínate que tú le hablas a tu niño de 10, ¿no? De 5 años, ¿no? Ay, es que el pilín, ay, es que tu cosita. No, hay que poner el nombre. El nombre, porque al final, cuando llegan a la adolescencia y tienen 12, 13 años, no le vas a decir, es que tu pilín, ¿no? ¿En qué momento puedes hacer ese cambio? Entonces, no hay que hacer cambios, hay que hablar desde el inicio con las cosas por su nombre. Claro que sí, claro. Y es en el segundo bloque, de hecho, vamos a hablar de una guía para que ustedes tomen nota, porque hicimos una pequeña guía en donde creo que les va a poder servir y puntualizar más, cómo acompañarlos, además de todas las cosas que se pueden ocurrir. Esa es una, ciertas guías que vamos a hablar precisamente de esto, darle a cada, a cada parte de nuestro cuerpo su nombre. Su nombre, nombrarlas. No, nombrarlas, porque desde ahí empiezo ya, empezamos ya a desvirtuar, a distorsionar la información desde la casa, desde la casa donde ya no hay congruencia. Entonces, vamos a empezar a resumir. Toda la parte del despertar, todo este conocimiento que tienen los niños desde pequeños, que están sintiendo sensaciones, los papás nos empiezan a dar como miedo, nos da miedo porque también nosotros tenemos una historia que revisar, fuimos educados de diferentes maneras, no sé cómo nos educaron, cómo abordamos, digamos, este tema. Y entonces, por supuesto, llega a nuestros hijos y vamos repitiendo esos patrones y no nos damos cuenta que hoy este mundo está más despierto, ¿no? Despierto, ojalá pudiéramos despertar como deba ser, pero bueno, a eso, eso es lo que queremos, hay más información, pero no hay tanto el conocimiento. Entonces, hay que diferenciar mucho entre el conocimiento y la información. Si sabemos como padres que está sucediendo, que ya llegó todo este vorágine de información distorsionada, que con un clic puede llegar a verdaderamente a traumar a los niños, porque hay unos traumas tremendos que de ahí depende su salud sexual. Entonces, necesitamos empezar a saber cómo, pues, abordarlo desde el principio, desde pequeñitos, desde niños, cuando te preguntan, mamá, cómo nacieron los niños, nada de que la cigüeña, por favor, no le vamos a dar toda la información porque tenemos que manejar la información a su nivel. Algo que él pueda manejar, algo que él pueda entender. Y de esa manera, poderlos ir acompañando en el proceso. No es que ya llegaron y de pronto mi hija ya está embarazada, o ya empezó, hijo ya se fue con el novio, se escapó. ¿Qué podemos hacer? Pues es un proceso que viene desde que nace hasta que, bueno, pues se van de la casa. Ajá, sí. ¿No? Finalmente o cuando nos sigan. Mucho de este proceso de sexualidad y en general, yo creo, del ser humano, es que los papás tenemos que estar ahí hablando en forma constante. No es una plática, no es vamos a sentarnos y ya te platiqué y pobre de ti, si te embarazas, o qué sé yo, ¿no? No. No, es algo que se tiene que hacer en forma cotidiana. No, es un seguimiento. Porque la sexualidad está en nosotros, ¿no? Así es. Vive. Sí. Entonces es de siempre. Eso es un tema. Debe de ser un tema cotidiano. Esto que estás diciendo es muy importante. En este proceso, en este proceso, se está viviendo, la sexualidad se vive. Sí. Se vive. Diario. Y además hay que distinguir, y no sé si valdría la pena aquí, decir realmente la diferencia entre sexualidad y sexo, porque hay una confusión. Claro. Hay mucha confusión. Entonces, bueno, la sexualidad es un proceso de cuatro dimensiones, es multidimensional, en donde, como hemos dicho, tiene que ver con sentimientos, emociones, actitudes, conductas, pensamientos, sensaciones, un vivir, es un proceso psico, socio, bio, espiritual. Y el sexo es la parte biológica. Así es. Es donde dos, el hombre y la mujer, se conectan para poder tener una reproducción. Que no esté peleado, y al contrario, está completamente unido y alimentado de todas las demás. Exactamente, porque luego queremos poner a hablar de sexo, y lo separamos, ¿no? Nada más la parte como genitalizada. Sí. Y no hablamos de esta parte que es realmente, que tiene que ver con todo, es una conexión, es un entretejido. Son todas las ramas de la sexualidad. Es maravillosa. Y vamos a tratar de darles esta guía para que ustedes, de alguna manera, puedan tenerla en casa y accesorio. Ahora, otro. ¿Cómo despertar? Lo que habíamos hablado. Aquí hay millones de libros. Muchas gracias. Por favor, mamás, papás, lo platicábamos hace ratito, Ireri. No se trata verdaderamente de estar esperando que, como dijiste hace ratito, vamos a sentarnos de sexualidad. Hay información, antes que nada, nosotros como padres, como madres, tenemos que tener la experiencia. Tenemos la experiencia. Con esa empezamos. Empezamos. Ajá, o sea, entrar a esta plática sí cuesta trabajo, porque bueno, el 80% de los padres no hablan de esto con sus hijos. 80% 80%. Es muchísimo. Es todo. Es todo. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a empezar a hablar desde nosotros, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, tenía estas sensaciones, pensaba estas cosas, y ahí podemos entrar de una forma muy suave a conocer la parte, esta vida interior que tiene nuestro hijo, nuestro adolescente. ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Ajá, ¿dónde están? ¿Qué concepto tienen? Sí, exacto. ¿Por dónde han ido que nosotros nos hemos perdido el camino? Ahora, si nosotros vamos acompañándolos desde el proceso, como habíamos platicado hace ratito, desde el principio, ¿no? No va a haber como algo que esté cortado, sino va a irse dando de una manera tan natural, tan armónica, tan suave, que va a ser mucho más sencillo abordarlo. Como tú dices, si desde pequeño lo estamos platicando, ay, me acuerdo cuando yo iba a la escuela y de pronto me gustaba el niño y me encantaba que me viera. Y como me sentía yo, eso va acercando, va aproximando a que esa comunicación, esa expresión de sentimientos y de tabús y de dudas vayan surgiendo. Así es, que emerja todo lo que, y reconozca lo que también hay en él, ¿no? Porque muchas veces ellos no pueden reconocer, porque se están conociendo, están conociendo todavía su cuerpo, ¿no? Entonces, mucho es desde, pues, si tú ves, no sé, una revista donde hay una mujer desnuda, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes? Cuéntame, o sea, lo más que se pueda, ¿no? Y de ahí va a salir un sentimiento. Por supuesto, ahí brota todo y es lo que se trabaja. Exacto, sale un sentimiento, claro. ¿No? O sea, cómo estás con esto, qué sientes, qué te gustaría, qué te provoca, qué decisiones tomarías. Entonces, es como un ejercicio donde uno va reconociendo en el adolescente o en su hijo preadolescente o en el niño, este, todas estas sensaciones y él las va reconociendo. Claro. Él va, va, ah, claro, se siente. Las va sumiendo. Claro. Las va sumiendo, las va poniendo como suyas, no está apartado. Sí, claro, ¿dónde lo sientes, no? Que es muy típico de nosotros. Nosotros, ¿dónde lo sientes, no? ¿Cómo estás, cómo te sientes, etcétera? Bueno, pues está muy interesante esto porque la verdad es que pareciera que algo que ya sabemos, pero necesitamos todavía informarnos más. Hay que hacer todo lo posible como mamás y papás de acercarnos y informarnos también nuestra experiencia y además actualizarnos en la información es una manera de poder seguir acompañándolos. Bueno, seguimos en el segundo bloque. Gracias. Gracias.